Hoy es sábado 15 de agosto y tenemos una nueva serie de 10 vídeos, 10 libros y esta serie le vamos a dar el título de Hola Ter ¿Cómo es la serie? Hola Ter pero tiene que ser así Hola Ter Bella y esto empira un poco lo que mi mamá comentó en la vez pasada cuando hablamos del primer libro de arquitectura y le puse como subtítulo Hola Ter como un intento de llamar la atención a ver si ella nos manda saludos, nos escucha o sabe de este pequeño proyecto porque ella también es arquitecto ella es youtuber pero súper famosa bueno famosa en ese sentido que es muy reconocida es sumamente inteligente y yo estaba como dando la vuelta a eso ¿no? y no sabía cómo darle, qué nombre darle y mi mamá dijo una aventura porque yo es eso como que no a ver si si tenemos suerte yo no sé qué frase utilice pero mi mamá dijo no, es una aventura una aventura a ver si ella sabe de esto nos comenta o reconoce o nos envía saludos a nosotros entonces decidí hacer una serie completa porque en esa oportunidad la serie creo que se llamaba como 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 vaya viniendo y esos dos dos libros de Kulhas que eran de arquitecto que era un arquitecto de arquitectura le coloqué como subtítulo Olatero y bueno decidí la mitad ahora que sea la serie completa que se llame Olatero va a ser de arquitectura ya no va a ser literatura que literatura es como más ameno no es que la arquitectura no sea amena sino que el contenido como que no va a ser tan divertido entonces yo quiero que la que le ponga diversión va a ser tú con algunos comentarios o sea cuando yo esté hablando o esté explicando del libro tú intervienes me dices algo estoy un poquito nervioso porque tenemos una iluminación nueva también madre te explico también un poco porque coloqué un micrófono claro que no lo ven ustedes por recomendaciones de una profe de la facultad de arquitectura ella se llama Alexis Pirela y gracias a ella yo escribí mi primer poema porque nosotros vimos una lectiva que se llamaba poética arquitectónica hicimos un ejercicio y ella nos instó a romper un poco los esquemas a que nos relajaron e hicieran una cosa diferente y gracias a ella yo escribí mi primer poema y desde entonces sigo escribiendo poesía y ella me comentó en alguno de los videos pasados de que se escuchaba algo así muy bajo que le prestara más atención al audio y me acordé del micrófono que tengo con una interfaz de audio para colocarlo y esperar que se escuche mejor de audio y me acordé también de me acordé no, como a la par de colocar la una iluminación entonces me siento así como si tuvieramos un set de 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 cine de televisión por eso que estoy un poquito yo me adelanté que me pareció televisión no, sino de eso viste mamita, eso es lo que yo quería con esos comentarios va a ser más divertido esta serie exacto tú siempre mamita vas más arriba y así es como debe ser yo estaba pensando en televisión y tú te fuiste para el cine con esta introducción un poco nerviosa comenzamos con el primer de los libros de esta serie que se llama de esta serie que se llama hola Ter hola Ter pero así mamita hola Ter dale hola Ter bueno ya nos estamos relajando el primero de los libros no le deje ahí porque se va a escuchar mucho ahí con el micrófono mamita es una autobiografía de Frank Lloyd Wright que para mí abrió el campo de la arquitectura para que se desarrollara en lo que se desarrolló en siglo XX él nació en Oak Park creo cerca de Chicago y fue un súper genio pudiera hablar y mostrar lo malo de esto es que no es que yo quiero no, yo no quiero mostrar sino que salgamos nosotros porque al fin de cuentas esto es la idea de estos vídeos es promover la lectura de nombrar algunos libros y compartir nosotros esos son los dos objetivos de esto entonces pero Frank Lloyd Wright hay para hacer por lo menos 10 vídeos de media hora cada uno o sea 300 minutos de solamente hablando de él porque fue un mega genio la autobiografía habla un poco de él obviamente tenía un ego grandísimo pero a mí lo que más me gustó de y es lo que quiero nombrar aquí para no entrar mucho en detalles técnicos ni nada que él en una parte él estaba describiendo algo y él al parecer él cuando escribió la autobiografía en la noche él leía lo que escribía en el día a su esposa y a sus hijos y él cuenta cuando él estaba relatando algo que los hijos le decían no papá ya no siga y él seguía y eso lo contó el siguiente día o sea de que estaba contando, leyéndole a sus hijos lo que él quería escribir en la autobiografía y su hijo le decía no papá no ya, ya, ya está bueno párala ahí déjala ahí y él lo cuenta el otro día entonces o sea esa parte me pareció o sea como digna de leer la esa autobiografía porque claro él cuenta todo es que ahorita se me vienen se me vienen tantas cosas que él que él hizo por ejemplo su último edificio fue el Museo Guggenheim de Nueva York el que es redondo blanco y él ahí rompió los esquemas completos o sea fue un tipo que diseñó Nueva York que el de Nueva York está caracterizado por la cuadrícula por los edificios altos y él viene y hace un edificio en espiral o sea y a los 94 años de edad o sea eso solamente o máximo eso solamente lo hace un genio exacto y bueno hay tantas cosas que pudiera decir la casa de la cascada la fábrica que hizo con uno él hizo unas columnas que eran como un lirio porque comenzaban así fin y trico y terminaban así abiertos y sé que eso lo sostenía el peso que era no sé vamos a ponerle 30 kilogramos y lo sometieron a prueba esas columnas y le pusieron 30 60 como que 4 veces más y a la quinta veces más de lo que debería soportar fue que se que se desplomó o sea porque no podían creer de que eso lo podían no no el Wright tiene bueno pero no quiero entrar mucho en el tecnicismo yo lo que quería era como que esa parte de la ortografía de eso ¿no? de cuando él le está leyendo a los hijos y los hijos no papá ya no siguen contando así como que bueno entonces los hijos siempre llega una edad que los padres le dan como vergüenza y él lo cuenta ahí de una manera así que tú tú te sientes identificado bueno eso no quería quería contar digamos en este primer video eso es lo de los que llegamos a 50 suscriptores si llegamos a los 100 yo lo escribí yo lo escribí en Facebook y vamos a hacer un live donde las personas te podían hacer preguntas a ti o sea live significa que vamos a salir en vivo a todo a todo el mundo y ellos pueden escribir preguntas para ti comenzamos con 18 suscriptores ahora llevamos 50 faltan 50 más pero yo creo que con estos arreglos que hicimos del audio y de la iluminación puede ser que vayan a venir unos pocos más se va adquiriendo más sí para ver si llegamos a esos 100 a mí me va a gustar porque eso va a ser porque lo bonito de internet es que tú podemos hacer esto que estamos estamos grabando lo publicamos y lo ven 10 5 personas pero lo bonito bonito es cuando tú empiezas ya a interactuar con esas personas a responderles todavía no tenemos ese suficiente público pero yo creo que sí vamos a llegar y con lo único malo es que con todo este aparataje ya no vamos a poder hacer como veníamos haciendo los últimos 4 fines de semana que hacíamos 2 series ahora vamos a seguir haciendo una serie lo que significa mamita que sí vamos a vamos a ampliar los casi 2 años para terminar para hacer los 1000 porque son 1000 y y ya bueno como siempre pasa que siempre el primer vídeo es como sí la entrada es más difícil sí cuesta pero logramos lo que yo quería la intervención tuya de cine te fuiste para arriba yo estaba pensando en televisión te fuiste para arriba y con esto cerramos el primero de los vídeos de la serie que se llama mami tú puedes tú puedes cómo se llama la serie es de arquitectura youtuber de madrid hola ter como se llama la serie pero allá hola ter mamita sin darle ahí porque se va a escuchar el micrófono ya bueno como siempre todo comienzo que así cuesta pero ya comenzamos ya terminamos el primero con un poquito mejor calidad de audio con un poquito mejor calidad de iluminación y poco a poco sí y un poquito más de experiencia no sé claro porque todo todo el principio siempre el comienzo siempre es difícil pero poco a poco sí uno en teoría más soltura sí pero la soltura es que se me a mí la soltura se me va en la semana entonces cuando llega eso a ver ehm gracias mamita sí es sí sí Gracias por ver el video.